Hola amigos de la historia y las historias, volvemos al antiguo Egipto, en esta ocasión para analizar a fondo esta colosal y enigmática escultura que tanto ha fascinado a la humanidad y que ha permanecido en las arenas desde mucho antes que las pirámides. ¿Quién la construyó? ¿Qué representa? Y sobre todo, ¿esconde algún secreto? Sigan viendo este video y se sorprenderán. Las esfinges en el antiguo Egipto eran un sinónimo de poder e incluso divinidad, y como los faraones eran vistos también como seres semidivinos y grandes protectores de su pueblo, entonces siempre los representaban con esta forma en las esculturas, es decir, tenían cuerpo de león y la cabeza con el rostro del faraón, con el característico Némes, pañuelo real de franjas azules y amarillas, y el úreo, representación de la diosa cobra Wadjet y la barba postiza. Por eso se han hallado pequeñas esculturas o relieves de esfinges dentro de cámaras funerarias pertenecientes a la realeza. Uno de los grandes misterios en torno a la gran esfinge de Giza radica en su edad, pues nadie puede precisar exactamente cuándo y por quién fue construida. Sin embargo, algunos arqueólogos han datado su construcción hacia el 2500 a.C., otros 4500 a.C., y hay quienes incluso se han atrevido a decir que fue construida durante la era del hielo, o sea, hace unos 12.000 a.C. El historiador griego Erótodo, al mirarla la llamó Androesfinge, es decir, esfinge masculina, ya que él estaba acostumbrado a las esculturas que representaban esfinges griegas, cuyos cuerpos eran de león, el rostro de mujer y alas de águila. No obstante, las esfinges griegas eran consideradas como seres malvados, mientras que las egipcias eran seres protectores. Según estudios arqueológicos, se cree que los antiguos egipcios la llamaban Cheps Angs, que significa estatua viviente, y que fueron los griegos quienes la llamaron esfinge, que significa estrangular. Tiene casi 20 metros de alto y 57 metros de largo. Está construida en una sola pieza, tallada en un montículo de piedra caliza, situada en la meseta de guisa. Sin embargo, la cabeza y el cuerpo constan de tres tipos diferentes de piedra caliza, siendo el material de la cabeza mucho más duro y resistente que el del cuerpo. Se cree que el cuerpo está mejor conservado debido a que pasó la mayor parte del tiempo enterrado bajo las arenas. Antiguamente, la esfinge estaba pintada de rojo, como símbolo de poder, ya que los egipcios asociaban este color con el sol, y el Némes, el tocado real egipcio, estaba pintado con franjas amarillas y azules. Actualmente, todavía se puede percibir el vestigio de estos pigmentos, aunque con el tiempo se han hecho menos visibles. La esfinge tenía nariz, una barba postiza y un ureo, es decir, una cobra dorada, en representación de la diosa cobra Wadjet, sobre su frente. Algunos egiptólogos creen que originalmente la esfinge era la estatua de un león sobre la cual se construyó una cabeza humana, lo que explicaría su gran desproporción en cuanto al tamaño del cuerpo y el de la cabeza. ¿Pero qué sucedió con su nariz, barba y con los colores? Los colores se fueron desvaneciendo con el paso de los años, la erosión del viento y las arenas del desierto. Siglos después, durante una excavación, después de retirar la arena que cubría el foso donde está la esfinge, se hallaron dos fragmentos de la barba, los cuales se enviaron al Museo Británico de Londres. La historia de Kefren Se cree que el inmenso monumento ya existía cuando el faraón Tucmosis IV llegó al trono. En ese momento estaba semienterrada en la arena, pero el rey mandó a desenterrarla y a restaurarla. Sin embargo, después de su muerte, pasaron muchos años sin que alguien hiciera labores de mantenimiento. Por lo tanto, la arena del desierto volvió a devorarla, dejando expuesta solo la cabeza. Un día, el príncipe Kefren, quien no era heredero al trono de su padre, estaba cansado después de cazar, así que decidió dormir un poco bajo la sombra de la cabeza de la esfinge. Pero tuvo un extraño sueño, donde ella le decía que si él ordenaba que la desenterraran y la restauraran, entonces lo haría rey. Cuando él despertó, efectivamente ordenó a un grupo de hombres que desenterraran el gran monumento. Y, tal cual, al poco tiempo, después de morir su padre, él fue nombrado nuevo faraón. Por lo tanto, mandó a hacer una gran estela que cuenta su historia y que hoy en día podemos ver entre las patas delanteras de la esfinge. Esta estela hecha de granito se encontró en 1818. Algunos arqueólogos opinan que solo es una justificación del faraón para explicar, de alguna manera, su llegada al trono. Así que solo se trataría de una placa conmemorativa para recordar su restauración. Sin embargo, hay algo en ella que ha generado muchas preguntas, y al mismo tiempo varias hipótesis, pues, en la estela se puede apreciar las imágenes de no una, sino dos esfinges. Y tomando en cuenta que los antiguos egipcios solían hacer los monumentos de dos en dos, es bastante probable que haya otra esfinge enterrada bajo las arenas. Además, también se puede ver que las colosales estatuas yacen sobre una serie de cámaras que los egiptólogos opinan que podría estar, en efecto, debajo de las estatuas reales, o al menos de la gran esfinge que hoy en día está expuesta. Como consecuencia han surgido muchas teorías al respecto. Incluso algunas personas creen que en el interior de esta colosal estructura existe una cámara llamada el Salón de los Registros, donde hay grandes tesoros del conocimiento, dejados allí por los primeros habitantes de la Atlántida. Estas personas creen que el acceso a la cámara se encuentra cerca de la oreja, pero que actualmente está bloqueado con piedra caliza. Pero dejando atrás todas las teorías e hipótesis, podemos decir que, hasta ahora, los arqueólogos y egiptólogos han confirmado la presencia de tres puertas o accesos al interior del esfinge. Una de ellas es la que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. Solo tiene medio metro de profundidad y la provocó Howard Beans en el siglo XIX. Probablemente estaba en busca de tesoros inexistentes. Se cree que usó dinamita en el proceso. La segunda está en la parte norte, cerca del pecho del esfinge, y aunque se tomaron fotografías de esta cavidad, lamentablemente no pude hallar ninguna de ellas. Pero la más conocida de estas cavidades se encuentra en la parte posterior del monumento, y fue hallada en 1979, mientras se realizaban labores de restauración, debido a los grandes daños que presentaba en ese momento. Durante la campaña de restauración, un obrero anciano llamado Mohamed Ab al-Maghout Fayet, que había trabajado cuando era niño en el último desenterramiento del esfinge en 1926, le dijo a los directores del equipo que existía una pequeña abertura ubicada en la zona sur, cerca de la cola. Al escuchar este relato, inmediatamente los miembros del equipo, encabezado por los egiptólogos Zahi Hawass y Marlener, se propusieron retirar todas las losas de piedra caliza con las que el anciano dijo que habían bloqueado el acceso, y efectivamente encontraron una cavidad. Así que tomaron lámparas y se dispusieron a ingresar para explorar. Pero lo que encontraron en ese acceso no era nada extraordinario, solo se trataba de un túnel dividido por dos grutas, bastante estrechas, solo un poco más de un metro de ancho, y su longitud no superaba los 9 metros de largo. Uno de estos túneles desciende hacia la roca de la meseta de Giza, pero el otro es ascendente, y sigue la curva de las patas traseras del león. Este túnel finaliza en una especie de nicho de un metro de ancho, por uno 80 de alto. No pudieron seguir avanzando, ya que después del nicho, el acceso está obstruido por bloques de mampostería. Sin embargo, hay accesos bloqueados de los que no se habla mucho actualmente. Aquí podemos ver una fotografía tomada por un globo aerostático en el siglo XIX, donde se aprecia la cavidad abierta. En 1740, Charles Thompson escribió un reporte acerca de la exploración de la Esfinge, y en él podemos encontrar el siguiente párrafo que llama mucho la atención. No pudimos llegar hasta la cima de la cabeza, pero aquellos que lo hicieron reportaron que hay un agujero circular allí por el que podría descender tranquilamente una persona. Este hecho lleva a especular con que los antiguos sacerdotes podrían haberlo usado para insertar sus oráculos. En 1929, el ingeniero Emils Barayse cerró la entrada de la cabeza de la Esfinge, por órdenes del gobierno egipcio, con el objetivo de que la gente no pudiera entrar y destruyera el monumento. Pero los registros que hay sobre esta cavidad afirman que tiene 1.5 metros de diámetro, y 6 de profundidad. El ingeniero vertió cemento en el agujero y posteriormente instaló una escotilla. El gobierno nunca aclaró qué había en el interior de esa cavidad, e incluso se dice que ese agujero podría haber servido como base para un tocado adicional. No obstante, la estela del sueño de Kefren no muestra ninguna de las 12 esfinges con ningún tocado adicional. En 1914, Charles Russer, en su obra Fotodrama de la Creación, que a su vez está inspirado en el trabajo del arqueólogo George R. Reiser, Descubrimientos Extraordinarios dentro del Esfinge, muestra una representación de lo que supuestamente hay dentro de la estructura del Esfinge. Además de esto, contamos con el testimonio del príncipe Farouk, el hijo del rey Faut de Egipto, quien afirmó que en 1945 fue de noche a visitar al Esfinge y supuestamente logró acceder al interior donde encontró cosas maravillosas y desconocidas, custodiadas por un ser extraño, aunque desgraciadamente no revela más detalles, ni qué es exactamente lo que ese ser custodiaba. Amigos, sea cierto o no que dentro del Esfinge se encuentran cámaras que resguardan objetos y tesoros desconocidos, no podemos ignorar una gran verdad, que a pesar de todas las excavaciones y análisis, lo que se ha descubierto acerca del Antiguo Egipto es en realidad muy poco, apenas el 10%, según lo que estiman los expertos. Por lo tanto, debemos abrir nuestra mente a nuevos descubrimientos de cosas que posiblemente nos sorprenderán muchísimo en el futuro. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los futuros videos. Muchas gracias y hasta luego.